Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, que son las 2 de la tarde, ¿eh? Digo yo, ya no sé la hora, sí las 2, sí las 2, las 2 y 2, las 2 y 2 minutos Que no hemos levantado, que a jueves santo, pues no lo hemos levantado tarde Al que le guste bien y al que no también, que me levanto tarde, porque me tengo yo que levantar a las 8 de la mañana Si estoy toda la semana levantándome temprano, pues me levanto tarde Ya está, venga, que os iba a contar yo, que voy a poner una lavadora, hemos desayunado ya evidentemente Pues es que no lo he montado a las 12, va a ser que mientras José ha ido a comprar pan, yo con los niños Y eso, pues que no ando a las 2 de la tarde Y contaros, voy a poner lavadoras, voy a aprovechar que hace un calor ya Y voy a aprovechar y voy a poner lavadoricas de la ropa de la cama Para que luego tenerlas sequitas, porque no tengo ganas de sacar otras y poner Estas mismas directamente, como se van a sacar rapidito, a la hora de dormir, las pongo las mismas Están recién puestas de hace 15 días Sí, 15 días o 20 días están puestas ¿Para qué quiero yo poner otras? Pues esas mismas van bien Bueno, voy a poner lavadoras, ¿vale? Chiquis, chicas Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Porque hay cosas que hacer, pero bueno, tenemos tiempo Que yo hasta el sábado no voy a trabajar Bien, estos ya están peleando los niños Ya están peleando, ya han empezado Bueno, hasta ahora Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Y ya está, vamos a ver lo que hacemos Bueno, mirad Tengo las mascarillas, las de José y la mía ¿Vale? Y las voy a lavar con agua y jabón Es que están fatal, chiquillas Están fatal las pobres, vamos Es que hay que lavarlas Mira que salimos poco Yo salgo más, ¿no? Pero vamos, que José sale poco Pasa que yo Yo soy la que salgo más Que salgo todos los días Y yo la lavo una vez a la semana Pero ya es hora Que la lavemos Estamos hoy a jueves Que es jueves santo Y la voy a lavar, ¿vale? Mirad, tengo aquí las dos Y la voy a lavar Me veis con ella la mano Pero es que voy ahora mismo A meterla en agua y jabón Y restregarla bien Y luego le voy a echar un poquito Porque el detergente que tengo Para fregar los platos Tiene un poquito de lejía ¿Vale? Porque me gusta echarle un poquito de lejía Una gotita de lejía Para que desinfecte los platos Y todas estas cosas Y entonces voy a lavarlo con eso Yo uso este Ahora mismo que el último que compré El Ultra, ¿vale? El Ultra A este llené mi botecico Que tengo ahí De cacharrito Para fregar los platos Y le eché una gotita Un chorrecito de lejía Y es lo que uso para limpiar Los platos Es lo que voy a lavar esto Además, es que no Creo que no me estaba explicando bien Bueno, voy a lavar las dos ¿Vale? Porque las dos las lavo a la vez Con detergente y agua y lejía Y perfecto Luego si acaso Si veo que tal Que no me convence Mirad, las gomas ya las tenemos De montar Esto ya he tanto lavado las gomas Y eso que no lavo mucho las gomas Porque Porque son muy malas Al ser muy malas Esto se va Voy a ver si Si le pongo unas nuevas Aunque sean Unas finitas Así aplastadillas Que tengo ahí Una gomita Y se la pongo Por lo menos que sea algo Y entonces pues Total Que la voy a lavar bien lavar Luego le voy a echar un spray De que tengo Desinfectante ese Que compré en la farmacia Para echarnos las manos Así que Eso lo voy a intentar Vamos a intentarlo Todo lo posible Para tener todas las cosas Bien lavadas Los guantes Los que usamos Vamos a ver Yo para ir al trabajo Salgo de O sea Vamos a ver Lo he explicado en un vídeo Yo Mis guantes azules Que son los azules Cojo Me los pongo Me lavo las manos Antes de irme Me los pongo De todas maneras Antes de irme Me he hecho Gel Para las manos Esas que venden ¿No? Me he hecho Me voy a A trabajar En el camino No toco nada Nada Me llevo hasta una servilleta Me llevo una servilletita Para tocar el timbre Y coger el pomo De la casa de mi jefa Allí llegando Así que Entro Lo tiro a la papelera Sin quitarme los guantes Me lavo los guantes Me quito los guantes Dejo los guantes Tendido boca abajo Llego a casa O sea Luego me lavo las manos Ya que me quito los guantes Me lavo las manos Ojo Y ya me pongo a trajinar Así se lavaba Así 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 se lavaba Así 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 Se lavaba Que yo lo vi Hola Hola Bueno total Que es un lío Esto es un sin vivir Y nos queda otro mes Espérate que acabo de leer Que estamos ya juevesando Que nos queda Después de estos 15 días Otros 15 días más Que van a decir Todo el mes de abril Y más de mayo seguro Que el mes de abril Una canción de no sé quién es Pero de español Pero no me escuerzo Quien es No me escuerzo No me escuerzo No me escuerzo No me escuerzo ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues mirad Ya hemos puesto El edredón Y si os está poniendo Esa es la funda Pues ya tenemos La cama listica Para acostarnos ¡Ole, ole, ole! Que ya era hora Que van a dar La 1-20 La 1-20 van a dar ¡Oh! Que rico dormir Pues venga Hasta mañana chicos y chicas Nos vemos Chao Un besito Gracias por ver el video.